Soy Grenda Rivera, les doy la bienvenida a esta transmisión en vivo. Esto es un Facebook Live que se origina desde la página de Medicina y Salud Pública. Saben que a nivel global muchísimos países están volviendo a establecer restricciones de movimiento, cerrando establecimientos, limitaciones en los horarios en los que las personas podemos circular por la calle, porque de nuevo, mundialmente se está observando un repunte en los contagios del COVID-19. En el caso de Puerto Rico, la isla que hasta hace pocas semanas se veía como un ejemplo a mirar y probablemente a seguir por la forma en que se habían controlado los contagios, estamos también en una situación muy preocupante para los ciudadanos en general, la comunidad médica especialmente por la celeridad en los contagios que estamos observando de un día para otro, un alto número de casos positivos confirmados. Desde el gobierno saben que se han creado unos grupos asesores o task force. Está el task force médico que le hace recomendaciones a la gobernadora, al gobierno central y el task force económico. Ha sido un reto armonizar las recomendaciones de estos dos grupos, pero no son los únicos porque muchos ciudadanos que siguen de cerca todo lo que está aconteciendo tienen muchas cosas para proponer también y están analizando y de forma orgánica y espontánea han creado también unos grupos asesores. Hemos escuchado en algún momento del task force social y hoy en esta transmisión vamos a estar hablando del task force ciudadano. Me acompañan los fundadores y las personas que trabajan y que coordinan las colaboraciones de muchos ciudadanos bajo este nombre de task force ciudadano y les voy a presentar por sus nombres. Cada uno de ellos habla un poco de su trayectoria y de su especialidad. Voy a comenzar con el licenciado Francisco Colón Ramírez. ¿Qué tal licenciado? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Grenda. Buenas tardes. Entiendo que usted dentro de su práctica del derecho pues como que da una mirada más profunda o tiene cierta cierto peritaje en economía y en estadísticas. Sí, yo yo la práctica mía es una de litigio, pero tengo la formación de en economía de antes de leyes. Así que los números y las estadísticas son algo que es un tema que es que son familiares para mí y en particular lo que yo hago dentro de mi función de abogado es tratar de explicarle a personas pues la información o la versión de mi cliente, ¿no? Y eso se traduce a lo que estamos haciendo, que es tratar de llevar información al pueblo. Claro, y es muy importante, es una función muy importante dentro del objetivo que tiene este grupo. También les presento al doctor Humberto Lugo Vicente. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, Grenda, por habernos invitado a discutir y hablar de este tema tan importante para el país de Puerto Rico. Y buenas tardes a todos los que nos ven o nos oyen a través de las redes. Yo soy cirujano pediátrico hace 35 años, desde 1985. Hice mi entrenamiento aquí en Puerto Rico en todas sus fases, desde la universidad hasta el fellowship de cirugía pediátrica y terminé en 85. Me quedé como profesor en el 85 y actualmente estoy como profesor en el recinto de ciencias médicas. Y así también soy cirujano pediátrico en el Hospital de Niños San Jorge, donde funjo como el director de cirugía pediátrica del Hospital de Niños San Jorge. Ay, San, qué excelente, excelente. Pues usted está bien, bien ocupado. Así que es muy especial, muy significativo que dentro de esa agenda y esas responsabilidades múltiples saque tiempo para hacer esta contribución al país. Y, o sea, tenemos al abogado, el economista, al médico, pero tiene que haber un comunicador porque es muy importante poder apalabrar tanta información que puede resultar densa y técnica. Y me parece que esa es la parte, esa es la cancha de Israel Meléndez, ¿correcto? Correcto, correcto. Buenas tardes. Israel Meléndez, yo presido una compañía hace poco más de 20 años que se dedica a comunicación científica y de ingeniería. Yo soy graduado de ingeniería mecánica, pero nuestra compañía es una compañía que mezcla ingeniería y comunicaciones. La mayor parte del staff de la compañía estudiaron comunicaciones, ciencia de comunicaciones, y utilizamos herramientas de comunicación para compartir cosas complicadas que tienen que ver con ciencia. ¿Cómo se llama la compañía? IMC Innovations. Estamos establecidos en Manatee, pero exportamos fuera de Puerto Rico también. Excelente, muy bien. Bueno, pues, ¿quién puede explicar en términos generales y lo más sencillo posible cuál es la función del Task Force Ciudadano? ¿Y no hay? Seguro. El Task Force Ciudadano surge de un movimiento totalmente orgánico, que fue totalmente casual. Cada cual, independientemente de todos los que colaboramos, que somos más de los que estamos aquí presentes, estaba haciendo algo por su cuenta, encontró una necesidad de comunicar algo para darnos orientación, obviamente porque había una escasez de cierta información vital, y pues decidimos entonces dar un paso al frente y nosotros tomar acción y empezar a compartir para tratar de dar un poquito de paz, conocimiento, orientación a tantas dudas que todo el mundo tenía, igual que nosotros, porque pues esto es nuevo y todos hemos ido descubriendo y aprendiendo. Después que hacíamos nuestro trabajo, nos encontramos por casualidad en las redes sociales, nos conocimos sin vernos en persona, la mayoría de nosotros ni lo hemos visto una sola vez en persona, pero tenemos una muy buena comunicación y amistad a través de los medios, y hubo una idea de que por qué no nos uníamos, y decidimos pues dar el paso en una semana, nos movimos todos a este grupo y le pusimos el nombre Task Force Ciudadano COVID-19, donde pues cada uno es un colaborador independiente, colaboramos entre nosotros, nos comunicamos constantemente para desarrollar artículos de comunicar datos, información, consejos, hay varios médicos que colaboran en el equipo, etcétera, y eso es lo que hacemos todos los días. Excelente, todos los días y le dedica muchas horas porque hasta momentos, segundos antes de empezar esta transmisión en vivo, estaban compartiendo información y gráficas, así que definitivamente es así, ¿de dónde parten para hacer las publicaciones? Porque por un lado me parece que están planteando que la información que el Estado provee, que muchas veces a través del Departamento de Salud, es insuficiente, así que ¿de dónde parten ustedes para analizar la realidad que enfrenta Puerto Rico en relación al COVID-19? Grenda, todos los datos que nosotros tenemos, las recibimos del Departamento de Salud, son los informes de contagios que salen diariamente, es la información del dashboard, la diferencia grande en lo que hace el Departamento de Salud y nosotros es que la información del dashboard la recopilamos y la tenemos entonces a lo largo de los meses que llevamos en esto, y en cuanto a la información que sale diario en los informes, ahí es donde nosotros la analizamos, sacamos tendencias, tasas de crecimiento, y entonces Israel hace sus proyecciones basado en el comportamiento de las datas, de los datos históricos, entonces hace las proyecciones de hacia dónde vamos. Hemos nosotros encontrado correlación entre distintas cosas, por ejemplo, entre contagios y hospitalizados, hay una correlación impresionante, a 14 días, en otras palabras, a 14 días de lo que ocurre en la calle, lo vemos en los hospitales, y con esa correlación, pues entonces nosotros podemos hacer el llamado de lo que, de la alerta, de lo que va a pasar en los hospitales a raíz de lo que estamos viendo. Pero su pregunta es interesante porque los datos son del Departamento de Salud, nosotros no tenemos acceso a datos o información interna no pública. Claro, lo que pasa es que entonces, bueno, los analizan y hacen proyecciones. Me llama mucho la atención lo que acaba de decir licenciado, que lo que observan es aquello que se proyecta a nivel de calle, que supongo que se refiere a los casos confirmados, los positivos confirmados, 14 días después se ve en el hospital. Aquí quisiera que entonces el doctor Lugo, pues nos ayude a entender esta relación y hacer un poco de proyección en vivo. Estamos viendo, me parece que llevamos unos días de aproximadamente 70, 72 positivos nuevos. O sea, el aumento es exponencial en términos de los contagios. Pero, pero los recursos del Estado dicen, sí, están subiendo los positivos, pero todavía a nivel de ocupación hospitalaria, estamos en un porcentaje manejable, estamos cómodos. En 14 días, entonces no estaríamos nada cómodos. Bueno, el término de 14 días viene por el periodo de la enfermedad. Esta es una enfermedad que tiene un periodo de incubación que va entre dos y siete días, en promedio cinco, una vez que tú te expones a una persona contaminada. Y entonces la enfermedad te dura dos semanas. Si te enfermas bien mal, puede ser que llegues hasta 21 días. Así que la proyección a 14 días es bien buena, porque acapara como más del 80% de los pacientes que están enfermos y que van a terminar a consumir los recursos hospitalarios. Esa es la razón por la cual hemos utilizado esas gráficas que muy bien Israel, porque Israel para mí es el genio de las gráficas en este, en este, en este grupo. Él ha creado gráficas que te puede predecir a seis, ocho o doce semanas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si seguimos con una tendencia? Y tú lo expones bien, lo expones bien porque nosotros empezamos con 10 por día, 30 por día, 40 por día, pero hemos ido triplicando el número. Hay una razón médica, Grenda. Ok, hay una razón médica. El virus mutó, la cepa del virus mutó, mutó de la, el virus se llama el C14, mutó del D, de la cepa D a la cepa G. Y esa cepa se ha encontrado en los países para atrás que le ha dado y le ha vuelto a dar en una segunda ola, que es una cepa, es una cepa más contagiosa, mucho más contagiosa. Pero el cuadro clínico que hace no es tan malo como el cuadro clínico de la cepa original. O sea, menos, menos, enferma menos y mata menos la gente. Y por eso la, la mortalidad pues no ha crecido a la par que los contagios. Ok, tiene que tomar en consideración una cosa, tener un mejor método para tratar ahora, cuatro meses después, a los pacientes que en marzo, que lo único que teníamos era quinina, que era lo único que le podíamos ofrecer, ¿verdad? A sabienda de que no sabíamos si eso iba a servir o no. Y ahora, pues obviamente la quinina no es tan importante como lo que estamos utilizando como terapia inmediata, usando esteroide, usando antitrombolítico, etcétera, ¿verdad? Para manejar el paciente rápido y que no caiga en esa fase que necesita un ventilador. Porque cuando el paciente cae en un ventilador, la mortalidad es altísima. Antes, ahora lo que se evita es que el paciente quede, quede y caiga en un ventilador. Claro, de hecho, aquí quiero aprovechar para, para repasar datos que ustedes mismos han compartido. Igualmente, las hospitalizaciones han aumentado significativamente de un día para otro, pero, pero no han aumentado de forma proporcional el número de pacientes en intensivo ni el número de pacientes que requiere ventilador. Correcto, es correcto. Eso que tú pones es correcto. Por ejemplo, al día de hoy, este, si tú ves los datos del Departamento de Salud, en una gráfica que este, yo te envié, hay 280 pacientes, hay 280 pacientes que si la puedes proyectar, ¿verdad? Pero no sé si la puedes proyectar, pero no hay problema. Este, hay 280 pacientes hospitalizados. Esos 280 pacientes representan un 2% de todos los recursos activos de las 12,815 camas que hay. Ok. A la misma vez, hay 4,300 hospitalizados por no COVID, que no tienen COVID, por todo el resto de las enfermedades. Y eso representa lo que actualmente tienen los hospitales. 34% de ocupancia. Cuando usualmente los hospitales estaban trabajando antes de la pandemia, con el doble de esa ocupancia. Hay que saber notar eso. Los hospitales han bajado, disminuido significativamente su, su, su nivel de ocupación. ¿Y qué pasa? Pues han tenido que despedir personal, y todo el mundo lo sabemos. El hospital mío fue el primero que tuvo que cesantear temporariamente, y ahora los está empezando a acoger. Y si tú ves, hay intensivo 25 pacientes, comparados con COVID, ¿verdad? Comparados con los 222 que no tienen COVID, para un recurso de 649. Ok. Ahí, ahí, en ICU, en el intensivo, hay una trampita, porque fíjate que la ocupación está en 65%. Que si metemos un poquito más de pacientes de COVID al intensivo, nos podemos quedar sin camas en intensivo. No así en casos hospitalizados, por la condición en general, ¿verdad? Y en los ventiladores, ahora mismo tenemos un nivel de ocupación de 38, pero solamente un 2% de esos son por COVID. O sea, COVID no está siendo una enfermedad tan agresiva como en marzo, donde los números estaban al revés. Ok. Y sí, pero más contagiosa. Extremadamente contagiosa en este momento. Y por eso estamos viendo unos brotes increíbles a lo largo de la isla. Dos razones para los brotes. Dos razones. La primera razón es que al ser más laxo en las cosas que se nos permitió hacer, pues, se diversificaron muchas cosas que no estaban programadas para que ocurriera. Los restaurantes, los restaurantes tomaron sus previsiones, redujeron sus mesas, hicieron todo su equipo de protocolo, etcétera, etcétera. Pero los chinchorros no. Exacto. Las playas, las playas con chinchorreos tampoco. O sea, se perdió de la noche a la mañana, se perdió la mascarilla, se quedó en el dashboard del carro, la mascarilla. Así es. Sí. Sí. Se quedó en el dashboard del carro, se perdió la distancia y entonces empezamos a ver imágenes de gente a las tantas de la noche consumiendo alcohol. Como tú bien sabes, una vez que tú consumes alcohol, tú abrazas a todo el mundo. Sí. Porque tú quieres a todo el mundo una vez que tú tienes una buena nota de alcohol. Así que eso fue un problema. En esta cepa tan contagiosa, se dispararon los casos. Israel lleva dos semanas diciéndonos. Dos semanas, Israel. Tú puedes hablar un poquito sobre eso, si quieres. Ok. Sí, por favor. Sí, Israel. Bueno, específicamente me imagino que es a donde estamos moviéndonos ahora. En el grupo compartimos una gráfica que la idea es que sea la forma más sencilla o simple de comunicar nuestro estado de situación, que es el cobímetro. Bautizado así por uno el cobímetro. El cobímetro, sí. Sí, es una gráfica muy interesante que un poco cuando a simple vista uno lo mira y se parece como al panel del vehículo donde se ve la velocidad. Es genial, Brenda. Es genial esta gráfica. Gracias. De una forma sencilla, ya sea por colores o por números, con tan solo mirarla tú sabes dónde estamos. Eso lo que representa es qué tan rápido. Acuérdate que esto no es proporcional, esto es exponencial. Qué tan rápido se duplican los casos, sean muertes o casos confirmados, porque publicamos la tendencia de las dos. Eso te da a ti una idea y hay unas métricas ya establecidas que te dicen a ti dónde es una buena zona y dónde es una zona de peligro. La zona que está de verde y amarillo, que está desde prácticamente cero al uno por ciento, es donde debemos estar continuamente durante esta pandemia para la cual no hay vacunas. Si nosotros estamos oscilando dentro de esa zona, eso se conoce como la zona de control. Eso significa que estamos controlando bastante bien los contagios. Si nos salimos de esa zona, que nos salimos hace una semana de ahí, de más de uno por ciento, significa que estamos en la zona de moderación. Hay un freno, porque si hay freno, la gente se está guardando, no todo el mundo, obviamente, pero hay una moderación de contagios. Y eso es del uno al diez por ciento. Donde nunca debemos llegar es al diez por ciento. Ese diez por ciento significa la pérdida total del control. El virus se estaría contagiando libremente. Como decimos en Puerto Rico, al garete. Básicamente eso es la peor condición que nosotros pudiésemos llegar y por eso tenemos que hacer todo lo posible y actuar lo más inmediato que nosotros podamos actuar para evitar que llegue a ese diez por ciento. Pero partiendo de esa gráfica, hay una publicación en este bien reciente, creo que es de hoy mismo, que establecen una comparación del diecisiete de junio a donde estábamos el trece de julio y hoy es dieciséis, así que sigue aumentando. Y entonces, de acuerdo al covímetro, estaba en un cero punto dos por ciento y al trece de julio lo llevaban por un seis por ciento. Un seis por ciento. Hoy, de hecho, hay un ajuste que hay que hacer en el número, pero lo hice con mucha prisa esta mañana, así que me disculpan. Pero, y gracias a la colaboración de una de una persona que nos sigue, pues hicimos unos ajustes matemáticos y efectivamente sí, habíamos excedido el seis por ciento esta mañana, seis punto uno o algo así. Habíamos reportado seis seis, seis, pero es importante porque cada punto importa, ¿verdad? Porque esto es exponencial, esto no es lineal. Y eso es algo que es bien difícil de comunicar, porque estaba mencionando hace un momento el por ciento de ocupación hospitalaria y que porque una histeria cuando hay un dos por ciento ocupación o tres por ciento es que no es lineal. Cuando es obvio es demasiado tarde, tú tienes dos por ciento hoy, cuatro por ciento la semana que viene, ocho por ciento, dieciséis, y si esa velocidad de duplicación sigue incrementando, como está incrementando ahora, el tiempo se va cortando. O sea, no es proporcional. Lo que sucede en un mes lo puedes lograr en unos dos o tres días más tarde si la duplicación aumenta. O sea, digo, esa es una expresión exponencial, ¿no? El tiempo se va achicando. Lo que te tomó una semana ahora, te tomas unos días luego y se va cortando. O sea, que no podemos. Y eso es un error que se comete muy común. No podemos tener métricas basadas en por ciento. Todo tiene que ser tendencia, razón de ocupación. ¿Qué tan rápido se llenan esos hospitales? ¿Qué tan rápido se llenan esas camas? Todo es ocupación. El otro concepto que tenemos que explicar mucho también es que todo es una cadena de consecuencias. Tú tienes la exposición seguido del contagio. Después te enfermas, después te hospitalizas, después te metes en intensivo, después terminas en un ventilador y entonces terminas con la posibilidad de fallecer. O sea, que todo tiene un retraso. Por lo tanto, ahora estamos viendo el aumento de hospitalizaciones y empezó a verse el aumento de muertes. Pronto vamos a empezar a ver el aumento en intensivo, el aumento en utilización de ventiladores, etcétera. Claro. Sí, sí. Todo tiene su secuencia. Aquí a mí me preocupa, yo creo que a todo el mundo le preocupa el hecho de que trascendió hace apenas unos días que ya se observa una escasez de los reactivos para hacer las pruebas moleculares. Entonces, qué bueno que tengo la oportunidad de plantear esto con ustedes, porque es razonable preguntarse. ¿Veremos una falsa disminución en la confirmación de casos positivos a falta de pruebas? O más tiempo, que tome más tiempo el tener el resultado de esas pruebas. ¿Ya la vimos hoy? Sí, sí. Y peor, no solamente va a ser el retraso, sino que ante la ausencia de reactivos, hay, por ejemplo, hoy tengo confirmado que uno de los laboratorios más grandes de aquí pues no estaba recibiendo pacientes para hacerse las pruebas. El laboratorio incluso lo indicó, ellos lo admitieron, que tenía muchas para analizar, así que iban a detener y tomar las cuentas. Pues ahí el problema es que no es que se está retrasando el tiempo que va a tomar reportar ese dato, sino que no lo vas a capturar. Y quizás, porque las personas sencillamente, yo tengo personas que ayer estaban en la calle buscando dónde hacerse una prueba molecular y me llamaban. Como ven que uno está trabajando en esto lo que fuera, además que uno tiene, pues a través del tiempo, pues uno tiene unos contactos, lo que fuera, y uno llamando, tratando de ayudarlo, y sencillamente no se pudo. En con lo que usted dijo, los reactivos, mi entendido es que Diagnostics, que es el que hace reactivo, antes enviaba 25 mil reactivos a Puerto Rico semanalmente, y bajaron a 9 mil. Estamos hablando de casi una tercera parte. Así que sí, vamos a ver los casos confirmados que van a salir de ahora en adelante, van a ser menos, o por lo menos van a ser basados en una muestra mucho más pequeña, y no van a ser difíciles de comparar. Ya entre nosotros estamos sembrando ideas de cómo hacer proyecciones, usando los números actuales, para llevarlo a 25, más o menos como compararía. Es un ejercicio matemático, y aquí en eso Israel es el que capitanea eso. Pero sí, hay un problema. Y lo otro es, aquí podemos hablar, por ejemplo, el covímetro te dice, el índice de crecimiento hoy. Y eso es como el marcamillas, como lo hemos llamado. Pero aquí hay otra parte que es más difícil de recoger, y aquí, sin lugar a duda, pasa por alto. No tan solo es la velocidad que uno va, sino el nivel de aceleración, ¿verdad? Es, no es solamente llegar al 6%, es cuán rápido llegamos a ese 6%. Correcto. Por eso es lo que usted mencionó, que es en 33 días. 33 días que fue la publicación de hoy, llegamos de 1%, más o menos, a 6%. Y para poner las cosas, que eso viene ya de mi trabajo, de tratar de poner las cosas en su justa perspectiva. Si hubiésemos estado en 10%, 6% sería bueno, vamos bajando. O si estamos en un 4%, lo que sea, y eso se mantiene como un plato, eso quizás no es de alarma, ¿verdad? Porque entonces de ahí las proyecciones futuras no son exponencialmente más altas. Pero el problema es la pendiente. Entonces, ¿dónde estamos? Pues de ahí cuando tiras proyecciones, ya entonces las proyecciones son bien altas. Y no pinta bien para, ante el hecho de que todavía no se ha implementado control alguno para reaccionar a lo que lleva pasando en los últimos 33 días, pues lo que vamos a ver por las próximas semanas no pinta bien en términos de utilización de recursos que sí, está bajito ahora mismo, pero los recursos de intensivo son mucho más pequeños, pero se pueden llenar rápido. Israel una vez compartió una explicación matemática muy sencilla, que si a ti, si tú tienes una duplicación de elementos, ¿no? Cada día se duplica, pues después de aquí tiempo tienes un octavo lleno. Y asume que te tomó siete días llenar un octavo. La gente dice, me tomó un octavo, me faltan siete octavos. Pues siete por siete, pues cuarenta y nueve. No, porque uno se duplica mañana en un cuarto, al otro día en mitad y al otro día llena el tanque. Exacto. Tres días. No son cuarenta y nueve. Correcto. Yo no tengo la capacidad desde aquí compartir gráficas, pero los compañeros de la revista de Medicina y Salud Pública entiendo que sí, por lo menos la del COVID-metro. Y entonces ahí se puede apreciar, todo el mundo puede apreciar claramente. Por supuesto, también pueden visitar la página de Facebook que crearon, del Task Force Ciudadanos COVID-19. Y ahí están, ahí están todas las gráficas. Doctor, quería preguntarle, doctor Logo, ¿cuán delicado y cuán complicado es manufacturar reactivos? Puerto Rico tuvo una industria farmacéutica muy bollante, se achicó, pero todavía aquí hay farmacéuticas con una capacidad extraordinaria. Tú sabes que hay dos pruebas, ok, para uno, dos pruebas para el COVID. Una es la prueba molecular, que lo único que te indica es que tienes en ese momento el virus activo en el cuerpo. No te indica más nada. Y es la que te hace el diagnóstico. Tú no puedes ser diagnosticada si no haces esa prueba y sale positiva, ok. Esa es la prueba que se usa un hisopo, que se para la nasofaringe, ok, y que usa unos métodos, tú sabes, con unos reactivos bastante caros, ok. ¿Qué pasa? La otra prueba es la prueba serológica. La prueba donde tú tienes dos tipos de moléculas que se elevan inmunoglobulinas. Una es la IgM, que se eleva inicialmente, y otra la IgG, que se eleva dos a tres semanas después de la enfermedad. Esa es la que persiste y te da por cierto tiempo en tu vida, ok, ciertas, son anticuerpos humorales que por cierto tiempo te dan cierta inmunidad, que ahora mismo está cuestionándose el problema de la inmunidad en esta enfermedad. ¿Qué pasa? Los reactivos han ido en descenso porque la nación americana que los produce ha ido en aumento la cantidad de casos que los necesitan. Así que cuando nos llegaban 10 cajitas, ahora nos van a llegar 4 cajitas de reactivos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues primero los hospitales van a necesitar, porque qué pasa, el pueblo de Puerto Rico, en cierta manera utilizó el PCR o la prueba molecular para todo el mundo. La familia se va para el rincón, hazme PCR para todo el mundo, y se hacía PCR todo el mundo. Y está bien, yo creo que eso está fantástico, porque todo el mundo sabe que si van a estar en familia, todo el mundo tiene una prueba de PCR negativa. Pero no es necesario. Tenemos la serológica en la cara, en la cara. Y te voy a explicar brevemente. La serológica cayó en desuso cuando se empezó a diagnosticar, ok, a tratar de diagnosticar con los anticuerpos la enfermedad. Y no se podía, no se podía, porque el valor predictivo positivo, si la prueba serológica te sale positivo, no quiere decir que tienes la enfermedad. Solamente una quinta parte de las personas que se hicieron la prueba lo tienen, un 20%, porque la prevalencia de la enfermedad está bien bajito. Pero por el otro lado, si tú te haces una prueba serológica y te sale negativo, el valor predictivo negativo es bien alto. Quiere decir que si tú estás negativa en la prueba, tú estás negativo. El problema es cuando tú sales en esa prueba positivo. Así que podemos usar eso. ¿Me sigue? O sea, podemos usar esto. Por ejemplo, en el caso de pacientes que van a la salmigencia, podemos hacer una serológica y una serológica bien hecha. No estoy hablando de una gotita de sangre. Estoy hablando de una prueba de ELISA, que es una prueba de anticuerpos, de antígenos, bien, bien, bien clásica, que hay que tomarle una muestra al paciente, ok, de un par de CC de sangre. Si tú utilizas eso como cernimiento, que las tenemos, se dice que hay más de 125 mil andando por ahí y que se compraron. Yo no tengo, yo no sé. Pero ese dato ahí. Podemos usarlo de cernimiento y aquel paciente que sale positivo, pues entonces se le hará el PCR, porque si se necesita saber si tiene la enfermedad activa o no, pues vale la pena hacerlo. Así que en términos de cernimiento, yo creo que las pruebas serológicas van a tener un up ahora en el negativo, en el negativo. Y vuelvo y te repito, ok, porque el valor predictivo de estar negativo es bien alto a una prevalencia que explica Israel de 4, 5, probablemente 6%, ok, en la isla de Puerto Rico. Ok, muy bien. Bueno, bueno conocer ese dato, porque hubo un momento dado tanta confusión, se creía que la prueba serológica debía ser esa primera prueba que nos realizáramos, y después como que se desacreditaron. Esas pruebas se desacreditaron, y yo creo que ahí es que mucha gente fue a procurar solo la prueba molecular. Ustedes, además de recopilar datos, analizarlos, publicar estas gráficas y hacer proyecciones, también comparten recomendaciones. De hecho, por lo menos una de las publicaciones que ven la página de ustedes hoy de Facebook, básicamente es hasta un poco de, y se los advertimos, y les dijimos lo que había que hacer para evitar la situación que tenemos actual. En esta etapa, estamos, se supone que en hora y media, el gobierno anuncie cuáles son los próximos pasos. Si se revierten algunas de las fases o algunos elementos de las fases de apertura económica o no, pero quisiera escuchar las recomendaciones de ustedes, considerando el momento en que se encuentra la isla, que no es muy diferente al que enfrenta el mundo. En muchos países hubo apertura de negocios y luego tuvieron que ordenar el cierre. El tema es delicado, ¿verdad? Sí. Que es el, básicamente lo que estamos tratando de analizar es cuán duro vamos a frenar. Aquí, sin duda, compartimos ahorita y hablamos de lo rápido que llegamos a donde estamos en 33 días. Poco tiempo, mucho cambio. Sí. Tiene que haber un control, tiene que haber un control para ayudar a frenar ese nivel de crecimiento. Ese es el primer paso para lograr, tratar de establecer esto a largo plazo. No va a haber una medida que corrija esto de la noche a la mañana. Pues allí, en cuanto a las medidas que uno va a implementar o no, pues deben estar basados en los focos que uno ha visto antes. Entonces, ¿y dónde hemos visto los focos? Así que hay que reforzar la educación. Hemos visto, aún cuando estamos en mejor posición aquí en Puerto Rico, los contagios que venían de afuera. Pues entonces hay que atender los viajeros que llegan. Y hay estados, ¿sobre qué exactamente hacer con el aeropuerto? Hay una multitud de opciones. Hay varios estados ya implementando distintas medidas, Hawaii, entre otras. Tercero, nosotros hemos visto focos de contagio en actividades familiares y sociales. Familiares es una cuestión psicológica porque la gente entre familias pues tiende a bajar la guardia. Pero la parte social, pues estamos hablando de barra, lo que llamamos aquí los chinchorros o lo que fuera. Y pues entonces ahí hay que atender o buscar la mejor manera, ¿verdad? Porque aquí también hay que tener cuidado con la economía, ¿verdad? Pero hay que buscar la medida que atienda el foco, entiéndase, la actividad social y el beber en reuniones sociales. Y para tratar entonces lograr un control sobre su crecimiento. Me parece que esa es la dirección por la que irá el país en adelante. Y lo mencionó el doctor Lugo Vicente hace un momento también que claramente las barras y los chinchorros abiertas hasta tarde, la gente después de varios tragos, pues se descuida y se abraza y se pega. Mira, Brenda, yo quería decirte, porque si yo no lo digo exploto, el aeropuerto es un problema serio. Porque si tú vienes de estados con alta prevalencia, California 6%, Florida 12%, Arizona y Texas 10%, y tienes 5,000 pasajeros llegando a Puerto Rico, eso quiere decir que entre 6 y 12% de esos pasajeros potencialmente están contaminados. O sea, estamos hablando de 600 diarios contaminados que podrían entrar. Gracias a Dios que se estableció ahora la prueba COVID-PCR, no de forma compulsoria para todos los que viajen a Puerto Rico por razones legales, que muy bien te puede explicar Francisco, pero al establecerse bajo, también las filas son kilométricas, porque si no te hiciste la prueba, tienes que hacer la fila y la gente pues astutamente va a hacerse la fila. No va a hacer la fila y se va a hacer la prueba. Quizás bajemos, pero sigue siendo el grifo roto de COVID. Al final, al final yo creo, yo creo y mi opinión personal en este asunto es que la aerolínea es la responsable, porque si la aerolínea te trae un contagioso a tu país, debes ser responsable. Ejemplo, los Emiratos Árabes no te van a dejar entrar a Dubái si no te haces un PCR y ellos te lo hacen en el aeropuerto una hora antes. Ellos tienen una máquina de PCR rápida que te lo hacen una hora. Te va a costar. Si quieres ir a Dubái te va a costar, pero te lo van a hacer. Igual Australia. Australia lo hizo en el 1918, que cerró las fronteras mercantiles a los barcos con la pandemia española y la incidencia fue bien bajita, mientras el resto del mundo se morían cientos de miles de personas. En Australia no. Pues Australia, ¿cuántas? Que es la línea aérea de Australia. Ahora va a solicitar lo mismo y la aerolínea le va a proveer al pasajero la oportunidad única de hacerse la prueba, montarse en una cabina donde todos van a estar negativos, ¿verdad? Y poder hacer viajes de esta distancia, porque estamos hablando de viajes de 10, 14 horas, porque para llegar a esos sitios, eso. Pero para darte un ejemplo, sí que tenemos que mirar bien eso. El grifo roto de COVID es el aeropuerto. Y mientras sigan entrando, tú sabes, todos los boricuas que quieren abrazar a los boricuas que están aquí. Y mira, mi corazón se me parte porque en verdad ellos quieren venir a ver a los suyos. Ellos saben que nosotros estamos en mejor posición que los Estados Unidos ahora mismo. Pero ellos nos están trayendo cepas. Y esas cepas nos están infectando cada vez más. Ok. Quiero, antes de volver con Israel, que hace ratito que no participa, pero quiero repasar con el licenciado Colón. ¿Es viable lo que plantea el doctor Lugo en términos legales? Porque una y otra vez, aquí en Puerto Rico mucha gente dice, ¿pero por qué el gobierno no cierra el aeropuerto? Bueno, porque eso es ámbito federal, no tiene esa capacidad. Pero, ¿puede ser la aerolínea la que exija a cada viajero hacer esa prueba? Bueno, aquí obviamente estamos en un área del derecho bastante gris. Esto es un área nueva. Pero le voy a dar un dato, el ejemplo de Hawái. Hawái ha requerido que los pasajeros que vayan a viajar, o los visitantes que vayan a viajar a Hawái, tengan una prueba PCR antes de llegar. Eso fue impugnado. Eso fue impugnado en los tribunales. Y el juez finalmente hace dos o tres días falló y validó el requisito de exigir la prueba molecular. ¿Cuán severo puede ser el requisito? ¿Cuán exigente? ¿Y a quién se le va a imponer? Pues son sutilezas que hay que atender ante el Estado de Derecho americano, ¿verdad? Que favorece unas libertades o lo que fuera. Eso está muy bien. Pero entonces hay que navegar ese mar jurídico para entonces lograr el control efectivo. Pero definitivamente, por lo menos en Hawái, se validó el exigir la prueba. Así que herramientas hay. Herramientas hay. Ok. Israel, no sé si quieras añadir algún comentario a lo que ambos han estado planteando hace unos momentos. Pero sí, al menos a mí me interesaba preguntarte ¿cuáles son las proyecciones con esta página, con el Task Force Ciudadano? Habías comentado al inicio que hay otros colaboradores más allá de ustedes. Pero supongo que, pues, vislumbra que la comunidad siga creciendo para que de ciudadano a ciudadano se sigan concienciando. Sí. Algo... Te puedo hablar de mi experiencia personal. ¿Cuál fue la motivación más grande de hacer lo que comencé? Y ahora es parte del Task Force Ciudadano. Era dar un ejemplo de qué se debe establecer como una herramienta de comunicación diaria para comunicar el estado de situación a los demás ciudadanos. Y para hacerte una analogía, cuando tenemos un huracán, tú tienes un reporte del informe del tiempo cada cuatro horas. Sí. A las seis de la mañana, al mediodía, un poquito más en la tarde, a las cuatro de la tarde. Y tenemos un informe cada cuatro horas donde hablamos de tendencia, probabilidades, intensidad, y un panorama completo para que tú tomes una decisión con el propósito de moderar el comportamiento humano para que se prepare ante la amenaza. Eso, en COVID-19, no lo tenemos. Y el riesgo de daño es muchísimo mayor que el de un huracán que puede ser estructural. Y obviamente nosotros tenemos la experiencia que pasamos por María. No somos ignorantes en ese aspecto. Sabemos. Pero COVID en potencia puede hacer muchísimo más daño porque cubre tantas y tantas áreas que afectan directamente nuestra salud y la salud futura. Que se descubren cosas nuevas, que pacientes asintomáticos pueden tener consecuencias a largo plazo de enfermedades que ni siquiera se dieron cuenta. Imagínate que con un huracán hacemos tanto y con este COVID no estamos haciendo absolutamente nada. De ahí surgió, eso estableció la necesidad. Y si quisiera compartirles un mensaje, es que esta negociación que estamos nosotros haciendo ahora es totalmente innecesaria. Nosotros ahora tenemos la experiencia, conocemos las métricas, sabemos cómo medir esto y podemos establecer de antemano cuáles son los puntos de acción y compartir esa información para que los ciudadanos moderen su comportamiento. En un ejemplo práctico, utilizando el COVID, que es lo que nosotros compartimos, donde estamos en control es hasta un numerito que está en el mismo medio, que es el 1% de crecimiento diario. Si los ciudadanos pueden ver esa aguja todos los días en lo que sería el equivalente al informe del tiempo, podemos saber si nos estamos acercando y qué significa, cuál es la consecuencia de nosotros llegar al 1. Y el 1 significa que lamentablemente para controlar los contagios vamos a perder algunas libertades y tenemos que moderar nuestro comportamiento para evitar pasar de ese 1%. Si nos pasamos, las medidas van a ser más drásticas y esas medidas se pueden preestablecer de antemano porque ya contamos con la experiencia y la información y sabemos exactamente qué es lo que hay que hacer para mantenernos dentro de la zona de control para siempre, literalmente. Vamos a estar ahí ondulando. Es lo que le llaman, hubo una publicación que le llama el baile, ¿no? De control y liberación, pero para mantenernos un rango seguro para la salud y para el sistema de salud que apoya nuestra salud que nunca se vea comprometido. No es lo mismo ser atendido en un sistema comprometido que en uno que tiene capacidad plena. Totalmente, claro. Y el mensaje es que tenemos esas herramientas. Esta negociación que hacemos esporádicamente cuando la cosa se pone demasiado mala es totalmente innecesaria. ¿A qué te refieres por negociación? ¿A qué te refieres? Bueno, porque al carecer de la información que analiza tendencia, que analiza crecimiento, que analiza estas proyecciones, todo se convierte en una negociación de las personas que tienen el dato, que tienen la ciencia como el Task Force Médico, que comparten esto a la rama ejecutiva, para entonces provocar una posible acción y evitar, ¿verdad?, un colapso del sistema de salud. Sí. Pero es innecesario porque si tú conoces, pues lo conocemos, ¿no? Hay los suficientes datos, hay la suficiente ciencia, hay los suficientes expertos en Puerto Rico para preestablecer los puntos de acción y nosotros medir y comunicarlo al pueblo. O sea que no tenemos que estar haciendo órdenes ejecutivas, solamente hace falta una, que establezca qué es lo que se hace en cada nivel para nosotros, para siempre, mantenerlos dentro de una zona de control en lo que podamos conseguir una vacuna, medicamentos que ayuden a curar la enfermedad, etcétera. Pero esto es para largo y no podemos estar en estas negociaciones de estar al borde de una crisis para entonces nosotros estar viviendo en histeria constantemente. deberíamos adoptar una herramienta de comunicación diaria para comunicarles a los ciudadanos y que sepan dónde y cómo moderar su comportamiento. Eso sería mi principal mensaje. Me encanta esa reflexión, Israel, y realmente aquí hay que añadir lo siguiente. Lamentablemente, por diversas razones, se ha perdido la confianza en ciertas instituciones. Muchas veces el ciudadano se mueve, mejora la acción, inspirado por otros ciudadanos, por alguien que ve como un par, como un igual. En ese sentido, yo creo que ustedes están entonces cumpliendo una función social muy importante. He visto que tienen un buen número de seguidores en esa página que creo que es de reciente creación porque se conocieron virtualmente durante la cuarentena, así que tienen un buen número de seguidores y contemplo que esa página va a seguir creciendo. Eso por un lado, por otro, qué bueno que haces un poco la referencia y la comparación a la experiencia del huracán María porque es que fuimos nosotros, como se ha plantado otras veces, el pueblo salva al pueblo, así que la gente en colaboración, camaradería, pues se ayudó muchísimo y de la misma forma en que comienza una temporada de huracán y sabemos que tenemos que ir preparándonos poco a poco, que tenemos que ir haciendo un plan, almacenando ciertas cosas, pues para esto, para manejar el COVID que lo, vamos a tener que vivir con, con este virus bastante tiempo, pues de igual manera, así que me parece maravilloso todos los datos que ustedes comparten. El tema del huracán es un poquito delicado porque aproximamos ahora a los meses picos de la actividad ciclónica en Puerto Rico y estamos, llevamos 33 días en un crecimiento acelerado y al igual que uno maneja y a veces si actúa lo suficientemente temprano con meramente quitar el pie del acelerador sea suficiente para disminuir la velocidad pero requiere un comportamiento activo de parte del conductor aquí no se ha hecho nada por 33 días entonces estamos ya ya cogimos velocidad estamos ya a mediados de julio esto cuando aún cuando se tenga que frenar pues va a tener que ya no es una cuestión de quitar el pie el acelerador sino que vamos a tener que pegar el freno duro para controlar la velocidad y desafortunadamente vamos a estar viendo los efectos del crecimiento que hemos experimentado en estos días al comienzo del momento del pico de la temporada a lo que voy es ¿dónde nos deja eso? pues mira ¿cuáles son los refugios principales? pues las escuelas ¿qué pasó en el sur de la isla con los terremotos? hay unas estructuras que se afectaron uno o sea que ya tenemos refugios menos dos tenemos en uno de los momentos de contagio más alto ahora en Puerto Rico imagínese de aquí un mes si todavía no se ha aplicado el freno ¿verdad? y entonces de ocurrir un evento ciclónico esas son las personas que van a acudir a los refugios o sea la población de Puerto Rico contagiados no contagiados ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar si eso llega a pasar? yo espero que con esta cuestión del COVID nos salte ¿verdad? los ciclones este año no nos vengan a visitar pero estamos en una en un momento en el año ¿verdad? porque ya a finales de julio donde puede crearse lo que llama lo que se llama en inglés el perfect storm ¿verdad? una tormenta una confluencia que se combine todo se conjugue todo indicadores bien malos a enfrentarnos entonces a la actividad ciclónica esperemos que eso no pase así es esperemos que eso no ocurra caballeros la conversación iba a ser como de media hora y llevamos casi una hora pero antes de concluir quisiera aprovechar ya que tenemos aquí al doctor Humberto Lugo quizás que nos que nos repase brevemente los procesos de aprobación de una vacuna porque el mundo como que celebra o al menos en este hemisferio se celebra que esa vacuna experimental que se está trabajando en Estados Unidos próximamente pasará a otra fase a finales de julio entonces se va a aprobar en unas 30.000 personas y entiendo la primera fase sencillo la primera fase de una vacuna se prueba en animales una vez que se prueba que es segura y que no mata a los animales al porciento de animales que tú tienes allí entonces pasas a un grupo de voluntarios ok que puede ser grupos pequeños de voluntarios pero ese grupo de voluntarios tienes que esperar tres meses ok en lo que hace una respuesta amnéstica inmunológica y entonces le sacas anticuerpos mide los anticuerpos ok y los tiras a la comunidad a ver qué pasa luego entonces viene la fase 3 que son grupos grandes poblaciones grandes de 30.000 o más ok que se utilizan y puede haber una fase 4 en este caso creo que debido a la emergencia la fase 4 no se va a cumplir la fase 4 tarda un poquito más porque tarda un año ok una vez que está aprobada tarda un año pero no tenemos dos años para esto ok entre lo que produce la primera tres fases y la segunda fase y ahí es donde tú ves en probaciones altas un millón de personas aquel se murió por un Guillain-Barré que es una complicación usual de una vacuna aquel le dio tal y cual cosa de la vacuna así que esas cuatro fases son las fases de la vacuna que están provistas pero todos queremos una vacuna no hay duda mientras esperemos una vacuna aquí estamos nosotros para ayudar a este pueblo que es lo importante y dos estas personas que están aquí al lado mío hablando conmigo y otro bonche más otro grupo más que no está aquí hoy verdad y los puedo nombrar esas personas están haciendo esto de todo corazón con su tiempo y sin recibir nada a cambio absolutamente nada que no sea que tú le das un share a estas cosas para que llegue a la persona que pueda entenderla que pueda leerla que pueda ayudarse a sí mismo con los consejos con los consejos que le da este grupo de personas de forma desinteresada no tenemos ninguna afiliación política de ninguna clase que yo sepa nunca hemos discutido nada debemos de vez en cuando hemos criticado al gobierno porque el gobierno siempre está en una posición de ser criticado verdad por eso porque si tú estás parado ahí y vas a dar órdenes nosotros queremos saber que las órdenes que nos da nos viene bien y si no nos viene bien pues nosotros te vamos a criticarlo verdad pero esa es la situación y yo me siento bien y la última palabra que voy a decir es que me siento bien orgulloso de pertenecer a este grupo de personas que está haciendo esto ahora mismo Ave María excelente yo los felicito y le digo mi carácter personal cuenten conmigo como una ciudadana adicional que va a compartir el contenido que ustedes trabajan que sé que le dedican muchísimas horas aquí en la revista y salud pública nos han dedicado una hora y ha sido fascinante la conversación se nos fue el tiempo volando pero ¿me permite algo importante? por supuesto para que nos consigan fácil taskforceciudadano.com ah tienen una página web también bueno lo lleva a la página de Facebook pero si entran taskforceciudadano.com llegan al grupo muy bien fantástico bueno pues así es fácil también de nuevo les agradezco todo este tiempo que le han dedicado aquí al espacio de la revista de medicina y salud pública y las horas de nuevo todas las horas que le dedican a procesar esta información hacer estas proyecciones y estas publicaciones lo felicito y gracias licenciado Francisco Colón Ramírez claro que sí doctor Humberto Lugo Vicente y a Israel Meléndez muchísimas gracias agradecido por la invitación siempre a las órdenes por supuesto y siempre exhorto a la comunidad de la revista medicina y salud pública que esta información además de respaldar la verdad con un like vamos a compartirla y miren que no tengamos que estar hablando de contagios de virus ni de enfermedades sino de información útil que nos ayuda a disfrutar nuestra vida tener una buena calidad de vida eso es lo que tenemos que compartir así que gracias por conectarse hasta la próxima buenas tardes a todos nos vemos chau chau chau